Música Que paso brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con el comienzo ya de lo que sería la nueva aventura primitiva Aquí con el mod de Primitive Plus Y estamos con nuestro amigo Dilo que este lo también porque le pegué unos combos aquí Estamos con nuestro amigo Manotas Le agarramos a combo a este Dilo que se puso atrevido Lo dejé inconsciente y le puso un poco de carne y se también Así que ya tenemos compañero Y bueno chicos, primero que todo, si es primera vez que viene uno de mis videos Los invito a suscribirse, ya saben es gratis Y a que sigan esta serie que se viene pero genial Vamos a estar descubriendo todos los secretos del mod Primitive Espero que apoyen la serie a full Y nada, vamos a ver que es lo que sale, verdad Teníamos aquí nuestra casita Uy, está empezando niebla, no hay problema Teníamos aquí nuestra casita Improvisada Donde tenía guardado algunas cosas Y voy a sacar un poco de piel Porque lo que me quiero hacer es un barquito Ya que Quiero hacer una casa en una ubicación distinta Donde hago generalmente Generalmente me hago como por estos mismos sitios De la orilla de la playa o que se yo A ver Balsa Balsa quiero yo ¿Qué me falta? Madera Vale, creo que tengo madera aquí guardada Si no recolectamos en un segundo no es problema Tenemos Mira, esto es claystone Pluma Oye, este mod tiene pero es que Muchísimas cosas que podemos ir descubriendo Y Y que vayamos todos aprendiendo, verdad Que tanto me vayan diciendo ustedes Cómo se hacen De repente si ven que hago algo mal Que me den ahí algún consejillo Que siempre es bienvenido O que vayan aprendiendo aquí también de los videos Que vayan viendo también De los dinos Que son los mejores dinos para farmear Yo en esta serie voy a intentar hacerlo No tamear dinos por tamear Sino que tamear Compañeros que nos ayuden, verdad Ya que estamos en un En un server público No, aquí no No hay Uy, Dios mío Vale, vamos a subir un poco más de vida Y vamos a poner la balsa por aquí mismo Ya que Mi idea no es irme Por la tierra Sino Ahí está Ahí está nuestra balsa Voy a hacer un armario Voy a empezar a pasar las cositas La idea, como decía No es irme por tierra Sino Buscar la zona Que quiero Tratar de llegar por el mar Bueno Hasta donde podamos En verdad Porque Esto está Pero es que Genial esto Esto es armario En verdad What? Espérate ¿Qué acabo de hacer? Esto no es un armario Esto es una librería ¿Qué mierda? Ah, claro Librería hice Vale ¿Y el armario ¿Dónde está? Oh, estoy ciego Armario Wow Mira Pero es que lo vamos a dejar Porque se ve bonito En verdad Y con los libros Se ve bastante bonito Vale Lo voy a usar Ah, es más chiquitito Mira Wow Pero aquí Bien trabajado está esto Vale Vamos a sacar la vela Por si no sabían Ahí ustedes mantienen la E Sacar la vela Y vamos a empezar A pasar las cosas Ahí, súbete A pasar las cosas aquí Voy a echar así Al azar Podría Podría de hecho Echar las cosas más pesadas Podría echar las cosas más pesadas Y el resto Yérmelo a mano O llevarlas con la ayuda De nuestro amigo El dilo este Vale Voy a coger todo esto Vamos a demoler acá Y esta casita La voy a sacar Adiós casita Vale Tú vente conmigo Amigo Vamos en busca De nuestro hogar Súbete Súbete Se subirá Supongo ¿No? Qué guay A ver Espérate Déjame ponerte el barco Más en la orilla Ya que Al parecer Él es medio Pero por Dios Que driftas Este barco Vale Ven para acá Venga 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 Rápido amigo Que una aventura Nos espera ¿Quieres venir o no? ¿O qué? Vale ¿Sabes lo que podría hacer Mientras tanto? Acaba de ocurrir Una refinería No Refinería No Forja 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 Una forjita de esta Y Mientras que vamos En camino para allá Vamos a poder Quemando metal ¿Cierto? Oye No es mala idea A ver Le vamos a meter El metalillo Y le vamos a meter Madera Y A ver Súbete Súbete Eso Perfecto A ver Giramos el barco Vamos para allá El barco Con horno Y Y Y armarios Vale Voy a sacar más madera Eh What Y What the fuck Estoy en un servidor Gringo Por si acaso Por si de repente Ven el chat No se si va a desactivarlo En verdad que tampoco Molesta mucho Porque no hay mucha gente Al parecer Vale Vamos a encender esto De hecho Podría hacerme Un mortero Mortero Ir crafteando También Mientras tanto Narcóticos Narcóticos Para Poder Tamear Ya que vamos a necesitar Ayuda De Algunos bichos Ya cuando lleguemos A la zona Vale 45 Genial Y nos vamos Mientras tanto Mientras se quema Metal Y mientras se hace El Los narcóticos Nuestro amigo Ahí se manda Una cagada Tranquilamente Nosotros nos vamos En búsqueda De nuestro hogar Vale Este río No se hasta donde llega Mira Somos el El barco En llamas El barco En llamas Ah Jejeje Vale Voy por aquí Espero buscar Una zona A ver La zona Específica Donde quiero Es El Redwood ¿Verdad? La El El nuevo bioma Este que Que metieron Hace poco tiempo En Narc Que el del Árbol es Gigante Y por qué Quiero eso Mira Veis Los raptors Atacando al Pobre Chancho Ese Corre Por tu Vida Amigo Se lo Intento salvar Lo más probable Es que muera Yo Muera Nuestro Amigo Dilo Y Todos A ver ¿Pasamos por aquí O quedamos Callados ¿No? ¿Pasamos? 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 ¡Ay! ¡Pasamos! ¡Vamos! ¡Que pasamos! ¡Vamos! Adentrándonos en el mundo Jurásico Nada Lo que les decía Espero Encontrar una buena zona Ahí en Redwood Ya que La serie Que tengo De raspaculos La habíamos empezado Ahí Pero como es un servidor PVP Vino Un tipo No muy buena gente Y nos destruyó La plataforma Y básicamente Perdimos Todo lo que teníamos Entonces Como estoy en un servidor PVE Ahora puedo hacerme La plataforma Sin ningún problema A menos que venga No sé Que si yo Un giganoto O alguna Cuestión así Que ande Que no haya tenido Un muy buen día Y básicamente Nos quiera destruir todo Pero La verdad Lo veo bastante Difícil Así que Uy Porque hay una Como una reunión De triques Ahí What? Vale Eh Si no me equivoco Debería ir Más o menos Creo que aquí Vamos a llegar Al pantano Creo Creo que estoy Mal aquí De hecho No sé Si tendré Pasada Uff Mirándo Un carno Ahí arriba Ay Dios Esperemos Esperemos que tengamos Pasada Porque si no Tenemos pasada Aquí tendría que irme A la izquierda Aquí A la izquierda Justo aquí Supongo Por pasar por acá ¿Podré? Uy Creo que no A ver Ahora el problema Es que aquí Está lleno De depredadores Y cosas raras Y... ¡No! ¡No! A ver Ay Esto creo que Nos va a traer Dolores de cabeza A ver A ver Amigo Puto árbol Ven Ven para acá Ven Subete 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 a la balsa Subete a la balsa Subete a la balsa Wey Subete a la balsa Subete a la balsa Subete a la balsa Amigo Ven Dios No 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 Ay 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 ¿Dónde está nuestro Dilo? A ver ¿Nos puede seguir? Si nos puede seguir Vale Porque si Si intento aquí Parar a tratar de subirlo Es que va a ser imposible A ver Tengo que hacer un tristeo aquí Más o menos Extraño No Sal de aquí No 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 Vale Genial A ver P*** cocodrilo A ver Es que parece que por aquí no hay pasa Si no Si creo que la cagamos A ver Madre mía Que difícil aquí Menos mal que la balsa Al que acabamos de mismo Por aquí ya no hay pasa Si no No hay pasa Si no Súbete Súbete A la base Súbete A la base Súbete Pero mire ahí como está Más o menos me buguea a mí A ver A ver Ven 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 ¿Qué le pasa a ti? Sale Sale Venga Pues Espero no pillar ninguno de esos bichos de De Esto Esta Las sanguijuelas de mierda esas Ahí A ver Sale Vaya Que te creí Ah Sal Muéranse todos Muéranse todos Menos mal que Este servidor Dios Me vienen todos los bichos del servidor ¿Alguien más? Ah Ah También Ya Ahora Hola F***ing Chet Me quieren dejar en paz Por favor Estoy intentando Comenzar una serie Se lo agradecería bastante A ver Va No Si Eres posible Que Que viniera Vale Ya Ahora Ahora sí Ahora sí Ah Vale Ven tú Ven tú Ven tú para acá A ver Déjame revisar el mapa Estamos relativamente cerca Voy a intentar pasar A ver Ven Dilo Tú Dame la cara Ah Dame bien Vale Creo que se quedó alascado Vale no Él nos puede seguir Así que Le vamos a dar nomás A ver si es que logramos salir de aquí 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 Tal vez no podamos salir de aquí Uff Madre mía Bueno Me voy a llevar las cosas importantes A ver Voy a tomar esto El metalillo Me voy a llevar esto Esto lo voy a dejar ahí quemando Después volveré Y esto voy a ver si puedo guiarme todo A ver Sí Creo que sí Vale Aquí tenemos los stats Exagerados Mira 2.300 2.600 De peso Me voy a subir No La velocidad no En verdad no me la va a subir Me voy a subir si la fortaleza Para que los bichos no nos dejen ahí inconsciente ni nada Me voy a subir un poquito de esto Daño podría ser Más peso Más salud Oh Por Dios Cuanto Cuanto subo Vale Tú Creo que está atascado ahí Pobre Ahora ya no Ven Sigue Ah Está siguiendo la balsa Con razón Qué tarao Ven Estaba siguiendo la balsa Vale A ver Te vas a subir Uff Cómo estás de vida amigo mío Vale Te vas a recuperar Esto es un truquito Para que los dinos carnívoros Se recuperen Te vas a forzar Usar la carne What 20.000 de vida ya tienes Pero Pero cómo es eso posible Vale Te vas a dejar a ti esto Para que dure más La carne podría ¿Por qué la guardo? Para hacer Esto Esto ahí Te voy a dejar un poquito más de carne Vamos a dar más Te voy a poner más peso Porque si no Te vas a quedar llenísimo Daño a full Oh Pero por Dios Este va a ser un tiro de asesino Vale Y nos vamos Ahí está No dije nada acá ¿Cierto? En este En la librería Acá creo que tomé todo Y bueno Nos vamos Nos vamos amigo Voy a sacar Uff Espérate Esto es sumamente necesario Porque me dan Chitín Pero a full De hecho Uff Si tuvieron una rana Mira tú Mira tú Mira tú El chitín Uff Dios mío Me estoy llenando El chitín Aquí Dame chitín Dame chitín Tú también Un poco más Oh Pero es que aquí Con esto ya Aquí yo creo que tenemos Chitín Pero es que Para un par de capítulos Por lo menos No queda ninguno más Bueno No importa Si queda alguno más A ver ¿Me puede seguir el ritmo? Dios Qué lento eres ¿Me puedo subir más velocidad? Dios Vale Debería empezar Aparecer por aquí Redullar Pasando esta zona Apúrate amigo Apúrate amigo A ver Yo quiero una de estas ranitas Podríamos tamiar una rana De hecho Podríamos tamiarla Muy bien A ver Flecha 45 flechas narcóticas Vamos a subir esto Uy por dios Qué ruido Vale Me voy a equipar Las flechas narcóticas En el arco ¿Dónde quedaron? Mira todo el chitín Que tengo ya Vale Vale A ti te voy a poner En pasivo Y vamos a buscar Esa ranita A ver Veamos una que sea Más o menos 16 Me saltó en la cara Qué respetuosa eres Por dios Y la otra Es esta de acá ¿Qué nivel eres tú? 24 No No Por dios Qué niveles tan bajos A ver No vale Por ahora Paso Yo creo Me voy a enfocar En mi objetivo Que es llegar Mira Ya la veo Ahí al fondo Se ve la zona De los árboles Y es ahí Donde quiero llegar yo A ver Si nuestro amigo Se ha hecho una purá Por dios Por favores Por favores Y aquí A mi nunca me ha picado Una sanguijuera Y espero que Esta no sea la primera vez Pero No 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 te vayas a sacar Al pantano No te vayas Pero por dios Qué tal hago ¿Puedes subir o no? ¿Puedes subir? Supongo Si no Si no te subes Te quedas Si me sigues por ahí A ver Vale Yo ir tirando para allá Ya voy a venir A buscar a ese Que quedó con vida Pero es más que suficiente Mirando Unos arcos Ahí Por dios No digo yo Ay Vamos a ver Eh No Por acá Creo que puedo llegar A ver A ver A ver Uff Por aquí hay un acantilado Veo unos cocodrilos Ahí Mmm Una zona Un tanto Bastante peligrosa ¿Quién de allá? Vale El tema es Que tenemos que cruzar Esta zona pantanosa Para lograr llegar allá Ese es nuestro primer reto En este capítulo Uff Bueno Primero No se si primero Porque ya logramos Sobrevivir al ataque De unos zarcos De una serpiente Y otros bichos Pero Eh A ver Si voy por arriba Ahí que viene el zarco asesino Pero No me logra alcanzar A ver A ver por acá A ver si es que puedo No No te caigas Uff Madre mía Que suerte hemos tenido Que suerte Uh Cruzamos Vale Vale Ahora Eh Pronto Un diplo ¿Qué bien es eso? ¿Y ahora para dónde? ¿Qué eres tú? Un raptor Sale Vaya raptor Sale Vaya raptor Sale Vaya Muere Uff Bueno mal que tengo el daño Súper elevado Ahora el problema De haberme subido tanto el daño Es que Probablemente Cuando esté Tamiando Dinos Eh Los mate Si puedo tirar una flecha Mira Uy lo siento Maté a toda la familia Eh Pero tú No Lo siento Yo no quería Lo juro Me obligaron No veo ni mierda A ver Eh Para dónde me fui Creo que me acabo de perder A ver Veo los árboles Por acá Por este sector De acá Vamos a bajar aquí Por acá Uff Bueno Creo que estoy en la obligación De cruzar el pantano Pero tratemos de buscar la zona Más Eh Perdón Más angosta posible A ver Creo que por aquí Más o menos Más o menos A ver A ver Creo Dios mío Cuánto bicho Una ranita Vale Estaría bien Igual cerca de este Uy Dios Dios Vale Vamos 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 Que no se me apegue Ni un bicho A ver Uh Lo logramos Creo A ver No tengo ningún bicho Pero veo harto Si no me equivoco Las sanguijuelas Te quedan pegadas Al cuerpo Por lo que he leído Y he escuchado En verdad No sé No lo he comprobado Por mí mismo Pero Espero No hacerlo Prontamente Al menos A ver Un don sable Un raptor Uff Está medio Complicada Esta zona No sé Si es donde Quisiera Quedarme Ahora Ay Mueres Vale Vamos a picar Nos da De todo un poco Madre mía Mira Mira Ay No No Muérete 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 Dios Pero soy un puto crack Matando aquí Jaja Bueno Vamos a ver Si esto saca El limstone Ah Si saca el limstone Vale No lo puedo reparar ¿Qué me falta? Madera Vale Eso está bastante bien Ya que el limstone Es Un recurso fundamental Aquí A ver Vale Hoy no veo nada Yo Yo venía Del pantano Y Quiero ir Hacia La Derecha Así que Deberí irme Para allá Voy a guardar el mapa Vamos a sacar la lanza Sacar la lanza Vale Aquí Hay muchos Terrorbears Hay muchos Terrorbears Así que Voy a tener que ir Matándolos A medida que me los encuentre O arrancando En lo posible Porque son unos depredadores Pero es que Agilados O sea Te atacan en manada Igual que los lobos Igual que los raptors Pero Tranquilito Aquí no ha pasado nada Váyanse 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 No quiero problemas Váyanse Madre mía Uy Vale Creo que Vamos hacia Ay Que me caigo Ay que me caigo No sé si voy Me voy yendo bien Sí Perfecto Vale Tenemos que seguir El curso del río Allí mismo Y estaríamos Pronto a A llegar a la zona Donde Vengo pensado Establecerme Oye Esta zona Se ve bastante bien Mirá Es como una mezcla Entre pantano Y redwood Es yo creo que Uno De los trabajos Más geniales De De En cuanto a los biomas Porque Andate para allá Uy lo siento Ya Sí 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 Lo siento Disculpenme Fue mi intención Para todos Ustedes Muchas gracias Vale Yo creo que Este Es uno De los trabajos Mejor hechos Ya que Generalmente Cuando metían Un bioma nuevo Bueno La nieve Básicamente Y otras cosas Pero Lo único que hacían Era De este río Para allá Nieve De este río Para allá Bosque Así Pero aquí Hicieron una mezcla Y un trabajo Yo lo encuentro genial La verdad ¿Qué fue eso? Vamos Dimos El joder Vale Yo creo que Ya estamos Más o menos Cerca A ver De la zona Que quiero Y la zona Que quiero Es Donde se juntan Eh Donde se junta El río Básicamente Esta vez no me Uy Que me pego Creo que es ahí Allá Ahí es Ahí es ¿Y por qué Quiero ahí? Porque Tenemos Muy cerca El sector De los castores Lo cual es Bastante Mira Hay agua ¿Puedo tomar? No No Un charco Simplemente Vale Esta zona El único problema Lo que estoy viendo Es que tiene Bastante regularidades A ver si Podemos entrar aquí O no Yo diría que sí Pero Por acá Ahí ¡Yujuu! Mira, 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 mira ¡Wow! ¡Qué genial! Mira tú Dios Pero qué hermosura La estinka Es que Nos apropiamos De este lugar ¿O no? ¿Ah? Mira Ahí se junta Un río El que viene de allá El río que viene de allá Y este que se mete así Ahí ya La verdad es que Nunca me he hecho Casa por esta zona Y hoy Yogi Yogi todavía no Nos vamos a ver las caras Más adelante Sí Ya que quiero tener Un amigo Osito Para que nos cuide Y nos dé miel Y... No, bueno Miel no pero Pero bueno A ver Yo creo que me la voy a hacer Por aquí Mismo arriba Sí Una casita Temporal Una casita básica Y ya para Los próximos capítulos Sería Ver en qué árbol Podemos hacernos Una plataforma Y ya Darnos la De Darzan ¿Verdad? Sí Pero yo creo que voy a ir dejando Este episodio por acá Para que no se haga tedioso Ya en el próximo Veremos el tema De la construcción De la casa Y... Y ver si nos hacemos Más arriba A ver si logramos Buscar a nuestro amigo Voy a ver si lo hago Fuera de cámara Buscar a nuestro A nuestro Dilo Que quedó por ahí Abandonado Pero bueno Chicos ya saben Si es primera vez Que viene uno de mis videos Los invito a suscribirse Es gratis Espero que me regalen un hermoso like Ay Dios mío Y ya nos veremos En una próxima aventura primitiva Hasta luego Dios mío Con Gracias por ver el video.